¡Bienvenido! ¡Víctor Toroza! ¡Víctor Toroza! ¡Víctor Toroza! ¡Micaela Álvarez! ¡Y Alejandra Rodrigo! ¡Los colegas! 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 ¡Víctor Toroza! ¡oplán que hasta 18 Mythós! ¡Los colegas! ¡Víctor Toroza! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! Con ustedes, en la Academia de Donzas, ¡Altención! Decidió el doctor, Visto, Chillo, Penoso, colólogos, Clara Álvarez, Alejandra Olvero, y su profesora, Felicito Cortizo. ¡Saludad a ellas! ¡Saludad a las presas! ¡Pasando por este comadre de Salsa, el nombre es 2014!